Me gustaría contra Inoue, ¿por qué? Para quitarle la máscara como te lo dije hace rato, este, creo que es un peleador sobrevalorado, lo valoran demasiado, creo que no ha peleado todavía, aún no es el mejor del mundo como lo dicen y yo se lo voy a mostrar, yo voy a Japón y lo clavo como a Yamanaka. Amigos de Box Times se está comentando de la posibilidad de llevar a cabo la pelea entre el campeón mundial indiscutido japonés Naoya Inoue contra el peleador mexicano Luis el Pantera Neri, ya que el Pantera Neri está muy bien clasificado y tendría que ser el mandatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo, su pelea hace dos peleas de hecho fue una eliminatoria ante Obanician que fue una guerra, una gran pelea del peleador mexicano donde se fue a la guerra con ese peleador y ganó y luego le aventaron al pichón de Froyland saludar y lo despachó en tan solo dos rounds, entonces el peleador mexicano está más que listo, de hecho cuando terminó la pelea de Naoya Inoue contra Tapales el peleador lo retó en las redes sociales, dijo voy a Japón, nada más que hay que recordarle al peleador mexicano que está vetado en Japón, ese va a ser el inconveniente, vas a ir a vacacionar yo creo, pero que a pelear no puedes, ahí no te quieren, estás vetado porque hiciste una irresponsabilidad muy grande hace algunos años, hay que ver el lugar, por supuesto que Naoya Inoue va a imponer condiciones, es el campeón indiscutido de dos divisiones, entonces es un gran campeón con una marca de 26-0-23 y bueno está haciendo todo lo correcto el peleador Naoya Inoue, se está hablando que ya están empezando a negociar, es lo correcto, me parece que el peleador mexicano se le hay que brindarle la oportunidad, el presidente Mauricio Suleiman también debería de apoyar a este peleador, Luis Pantera Neri, lo que no me está gustando un poco, o mucho más bien, es lo que acabamos de ver ahorita, esos retos tan descarados, de decir que le va a quitar la máscara, de que lo que estamos viendo es un espejismo, que no existe, que no es tan bueno como se ve, dice que lo va a hacer lucir muy mal y lo va a noquear a Naoya Inoue, el Pantera Neri, bueno, ojalá y puedas hacerlo Luis, pero si hablas mucho, el día de la pelea esperamos mucho, una actuación espectacular, una actuación, una demolición de golpeo ahí, una paliza tremenda, porque eso es lo que estás diciendo, que no es tan bueno como se ve, que lo que estamos viendo, no estamos viendo la realidad, estamos viendo a un peleador más o menos bueno ahí, peleando contra puros pichones, puros yunques, eso es lo que estás dando a entender con tus declaraciones, y lo has dicho bastantes veces, yo lo he escuchado en varias ocasiones, bueno, yo creo que no deberías estar comentando eso, claro que tú sabes, tú debes de decir que vas a ganar, y que vas a noquear, porque eres un peleador de poder, pues eso sí, puedes comentarlo, puedes decirlo, pero decir que ese cuate no es lo que parece, y que tú vas a acabar con él rápidamente, eso ya, eso ya es mucho, ¿no? Yo no creo que sea muy correcto hacer eso, Luis Neri, pero vaya tú, el día de la pelea, si las cosas no salen bien, y la paliza te la dan a ti, ¿qué va a pasar? Te vas a echar encima a la gente, ¿por qué? Bueno, es que ya lo dijo, de todos modos, o sea, es que ya lo dijo, le van a sacar eso, 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 le van a recriminar si pasa algo en la pelea, pero bueno, no hay que adelantarnos, me parece que Luis Neri es un buen peleador, ahora otro peleador que también dice que estaría listo para derrotar a Naoya y Noe, que de hecho también es mexicano, y dice que quiten al bulto de Luis Neri y le den mejor la oportunidad a él, para que lo derrote, es el David Rey Picasso, que también está muy bien clasificado en el puesto número 3 por parte del CMB, dice así, argumentando que él es un mejor peleador, que le quiten a ese estorbo de Luis Neri, ¿no? Dice, yo le puedo ganar, yo necesito que me quiten al estorbo de Luis Neri, ya que él no tiene el sueño de ganarle, él solo va a ir a cobrar su retiro, dijo el peleador mexicano, bueno, pues, otro corre caminos ahí, Luis Neri, Rey Picasso, que ha enfrentado a puros pichones, el mejor clasificado que ha enfrentado es el número 54, y aparte de la clasificación, Naoya y Noe no va a enfrentarse al clasificado número 24, que es en la posición en la que está Rey Picasso, entonces a Rey Picasso no le toca, o sea, puedes exigirlo, pues, exígelo, pero Luis Neri no se va a hacer a un lado, y Luis Neri no va a cambiar a Naoya y Noe por ti, ¿no? De ninguna forma, o sea, y aparte, pues, es un corre caminos, ha estado noqueando, ¿eh? Varios knockouts que tiene Rey Picasso, pero qué pelea hace, ¿no? O sea, un estilo muy cochinón, o sea, corre caminos ahí, o sea, no tengo que explicarlo, ¿no? Avanza mucho, o se desplaza bastante en tiempo ahí, ¿no? Luego le sumas esos pichones, pues, o sea, no, ¿qué vamos a ver? Ya me imagino a Naoya y Noe correteando ahí, ¿no? También, no, prefiero mil veces ver al guerrerazo de Luis el Pantera Neri, ¿no? Claro que cuando te llegue tu oportunidad de mandatorio, pues, la vamos a respetar, ¿eh? Aunque seas un peleador apestosón o más o menos ahí, pues, te toca y hay que apoyar al peleador mexicano, ¿no? Le toca ahora a Rey Picasso, pues, denle la oportunidad. En esta ocasión no te toca. Y por mucho que comentes y que digas y que exijas la pelea, me parece que, pues, con todo respeto no, no te la van a dar. Naoya y Noe ni siquiera te ha de conocer, o sea, con todo respeto. Entonces, así las cosas, parece que el Pantera Neri, pues, tiene una gran oportunidad en esta ocasión, ¿no? Es un peleador de poder, un peleador que, pues, la diferencia ante los otros peleadores que eran muy boxeadores, anteriores rivales de Naoya y Noe, es que este tiene pegada. Y tiene una gran pegada y gran resistencia al golpeo. Luis Neri tiene una gran oportunidad, tiene un gran corazón, es mexicano, va a meter presión, tiene su oportunidad de ganar, pues, claro que sí la tiene. Pues, a ver cómo le va, va ante un gran campeón, le tendrían que dar la oportunidad. Yo, la verdad, sí, sí apoyo esta pelea. Me parece que Luis ha estado, este, ha estado ganando sus peleas. O sea, desde su última derrota ya pasaron cuatro peleas. Le tiene que dar la oportunidad. El CMB tiene que apoyar esta pelea. Naoya y Noe ya reconoció que se va a quedar más tiempo en el peso super gallo. Dice, creo que el peso super gallo es mi categoría por ahora. Así que en 2024 me gustaría mostrarme un poco más y mostrarme un poco más fuerte. Reconoció el peleador Naoya y Noe. Estoy muy feliz de haber conseguido el knockout de forma tan decisiva. Derrotó a Marlon Tapales hace algunos días. Y bueno, pues, demostró nuevamente que tiene pegada. Tiene mucha pegada, pero no solo es pegada. Como nada más lo es pegada, pues, prácticamente el peleador Luis Neri, ¿no? Va a ser superado por una gran técnica de ese peleador Naoya y Noe. Los reflejos que maneja son buenos. Es joven. Se ve que aguanta bastantes golpes también, o sea. Pero qué boxeo tiene. Esa va a ser la diferencia entre Luis Neri y Naoya y Noe. Es superior. Es muy superior. Yo lo veo muy superior al japonés realmente, ¿no? Pero, pues, o sea, como he comentado, lo he dicho en los videos en vivo de las transmisiones anteriores. No va a ganarle. No le va a ganar Luis Neri, pero Luis tiene la oportunidad. Pues tiene que salir realmente bravo, ¿no? A presionarlo como nadie lo ha hecho. Lo hizo Marlon Tapales y le fue peor, creo. O sea, realmente lo llevó a las cuerdas en un round. Pero, ¿qué pasó? No le hizo nada, ¿no? O sea, no lo vimos lastimado. Nada, lo dominó todos los rounds. Lo noquea. Ahora, los anteriores campeones. Steven Fulton. Mucha técnica, mucho movimiento. Noqueado. Paul Butler, otro peleador aguantador. También muy buen boxeo. Muy bonito boxeo. Pero les falta pegada a esos peleadores. Por eso digo que la pegada va a ser fundamental también aquí en la pelea del japonés y el mexicano. El mexicano, si siente la pegada del mexicano, pues va a tener que aprovechar el Neri en irsele con todo, ¿no? Presionarlo y forzarlo a que se detenga. A intercambiar golpes con él. Ahí es donde él podría tener la ventaja. Aunque, pues se ve que tienen el mismo poder. 88% tiene el japonés, imagínense. Y Luis Neri tiene el 77%. Hasta tiene más porcentaje de nocaus el peleador. Tiene menos peleas, Naoya y Noe. También, pero bueno, digamos que tienen el mismo poder. Poder de puños. Tiene oportunidad el peleador mexicano. La cosa es que se anime. La cosa es que tire los golpes correctos. Que tire combinaciones largas. Que se le encime. Que se le encime. Eso sería. Se le encime. Porque si le da la distancia a ese peleador japonés, no. Estás perdido, ¿eh? Si le das la media distancia y peleas al contragolpe. Que sería una tontería brutal. Que salieras a contragolpear al Naoya y Noe. Pero que salieras también a la media distancia. También sería un error. Te va a ganar ese aspecto. Ese cuate lo domina perfectamente. La corta distancia. Meterte en su guardia y tirar golpes. Y amarrarlo. Encimártelo. Y nuevamente, ¿no? Como una pelea. Como la que se dio con este... Bueno, el anterior peleador. Brandon Figueroa. En ciertos momentos. Luis Neri salió un poquito a caminar. Y después la guerra. Solamente así. Solamente así le veo ganar. Una posible victoria. A Luis el Pantera Neri. Se acerca una gran pelea. Luis Neri. Rey Picasso. El filipino. Este... John Riel Casimero también. Yo creo que esos dos rivales. Son los rivales a vencer. Y después podría abandonar la división Super Gallo. Y subir nuevamente Naoya y Noe. Y volver a hacer historia. Intentar hacer otro indiscutido. Ahora en pluma. Que sería algo ya... Sería algo ya impresionante, ¿no? Que subiera y que hiciera un indiscutido. Lo puede hacer, ¿eh? Es un gran campeón. Lo ha hecho. No lo dudo. Pero también el peleador mexicano. Puede echar abajo esos planes. Ojalá y lo logre. Ojalá esté equivocado. De corazón lo digo. Rey... Este... Pantera Neri. En serio. Pues la cosa es que realmente salgas en tu mejor momento. Que... Que estés dispuesto a todo. Yo sé que estás dispuesto a todo en estas peleas. Pero yo te recomiendo que en serio no estés hablando ya tantas cosas. Porque no te vas a enfrentar a cualquier peleador. No te has enfrentado a un peleador como Naoya y Noe. Deja de estar hablando tantas cosas. Puedes decir que vas a ganar. Pues sí. Puedes decirlo. Que vas a noquear. Que también puedes noquear. Puedes decirlo. Pero no decir que no es nadie, ¿no? Que estamos equivocados. Y que tú vas a hacer muchas cosas. Así las cosas. Espero que les guste este video. ¡Gracias!